El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó esta noche a la burguesía de su país de provocar saqueos después de que su gobierno interviniera a una de las empresas más grandes de electrodomésticos. La violencia continuó hoy por tercer día consecutivo. Francisco Urreis Tieta nos informa desde Caracas. Nuevas escenas de saqueos se vivieron este lunes en varias ciudades de la provincia. En Puerto la Cruz, en el oriente del país, un video aficionado muestra imágenes de un violento saqueo a un local comercial. Decenas de personas derribaron a patadas las rejas de seguridad. La situación se repite en Ciudad Ojeda, en el occidente. Un comercio de electrodomésticos se ha saqueado impunemente. Situación similar en Los Teques, cerca de Caracas. Las vitrinas de una empresa que se dedica a la importación de juguetes fueron violentadas y robadas por personas que huyeron antes de disparos de advertencia de la policía. En Caracas, este lunes fue un día de tensiones en sus calles. Cientos de personas se agolpaban frente a las tiendas de electrodomésticos en procura de adquirir algún artículo a bajo precio luego que el presidente Nicolás Maduro anunciara la intervención de DACA, una de las principales empresas del ramo, por vender con sobreprecios. Yo estoy de acuerdo que todos los establecimientos se metan, se meten en todo. El domingo el presidente Maduro continuó con su cruzada antiinflacionaria y anunció que establecería límites a las ganancias para evitar la usura comercial y aumentaría las penas para castigar el acaparamiento y la especulación. El lunes acusó a la oposición de provocar los saqueos ocurridos y sacará a las milicias a las calles. Sale la milicia nacional a la calle también. Poder popular y milicia a reforzar a las autoridades civiles, militares, policiales. Los precios han crecido velozmente en los últimos meses con una inflación anualizada que supera el 54%. Maduro acusa a sectores opositores de emprender una guerra económica, pero es la oposición en la que responde y acusa a Maduro de incitar a los saqueos con un discurso incendiario. Nicolás Maduro podemos decir que es un presidente saqueador y lo está haciendo de una manera profundamente irresponsable. Y esta situación se está repitiendo por tercer día consecutivo. Miles de venezolanos volcados en las tiendas donde venden artículos del hogar, tratando de adquirir lo que los bolsillos les permita. Y en medio de un clima de zozobra e incertidumbre y también de posibles rumores de saqueo que mantienen las autoridades en máxima alerta. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión.